Música Como parte del apoyo que brinda el Campus Médicos de la Universidad Católica del Trópico Seco de Estelía a la Población, mantienen atención gratuita en odontología, uno de los servicios más caros en la rama de las atenciones. El Dr. Jorge Alí López, director del Campus Médicos San Lucas de Lucatze, informó que los estudiantes brindan dedicadamente la atención a la población, la extracción de piezas dentales, calzas y otros servicios. Se le brinda atención a todos los pacientes que solicitan ese servicio acá. Y sí, a la gente pobre que no tiene recursos, que no tiene para pagar un centavo, sí se le brinda el servicio gratuito. Las personas que pueden pagar el servicio brindan su colaboración para darle mantenimiento a las instalaciones y los equipos que son de los más modernos, pero también brindan atención a personas que son de muy escasos recursos y que no pueden pagar. Aquí brindamos extracciones, desatentables, como le llamamos popularmente las calzas, las calzas, se hacen los puentes, lo que llamamos puentes removibles, puentes fríos, las prótesis, diferentes tipos de seguridad, los servicios completos que se le brinda aquí a la población. Bueno, la noticia tiene un promedio, 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 diario entre 60 y 50 personas. Desde Esteli, les informó Roberto Mora.